es de contactarnos con distintos bricmanenses en distintas partes del mundo. La semana pasada nos fuimos a Noruega con Julieta que estaba viviendo allá. En algún otro momento estuvimos por Italia. Hernán en su momento se contactó con Suecia y ahí, con Australia. Hay bricmanenses por todos lados. Y tampoco hay que irse muy lejos para encontrar bricmanenses. Vamos a Córdoba, capital, y allí hay un bricmanense que está triunfando muchísimo, le está yendo muy bien en la parte gastronómica. Es un chef reconocido en los medios cordobeses. Ha sido invitado en muchas ocasiones a formar parte de programas donde en un momento tienen su espacio para la cocina. Estoy, y me refiero a Gabriel Reusa, que lo tengo ahí en pantalla dividida. Hola Gaby, buen día. ¿Cómo andás Capocha? Qué gusto y bueno, qué alegría esta invitación. Realmente sí, porque tenía ganas de hacerlo desde hace unas semanas. Estás en la lista que hemos armado. Y digo, hay que hablar, porque es un bricmanense que está triunfando y está siendo uno de los chefs reconocidos de Córdoba. ¿Cuánto hace que te has ido de acá, Gaby, de Brickman? Sí, a ver, de Brickman, yo me vine a estudiar, me vine en el 85, y si bien después tuve un regreso a Brickman fue temporal, cuando fui a laburar con mi viejo a la fábrica de dulces. Estuve ahí unos años, ahí me reencontré un poco, pero después, bueno, volví a Córdoba y ahí ya perdí bastante el vínculo, digamos, con el pueblo. Pero no las raíces, ¿eh? Esto siempre está. Y de alguna manera la historia de mi viejo hizo pretenga esos lazos, porque, bueno, yo siempre digo, el viejo me dejó ese legado de ese archivo del Pepe que, bueno, me obliga cada tanto a sacar joyas de ese cajón y empezar a ver cómo, a repasar momentos de la historia de mi vida misma y de la del pueblo, ¿no? Y cómo fue esa infancia aquí en Brickman, de lo cual fuiste nutriéndote de los aromas que uno cuando es grande empieza, ¿viste? Tiene esa especie de añoranza de aromas infantiles y que vos por ahí asoman a esta altura de la vida. Sin duda, sin duda que es así. Digamos, no solamente tiene que ver con la cuestión de la cocina, sino con la formación general que te da la vida del pueblo. Yo creo que mi generación, generación muy afortunada en vivir una etapa de transición muy linda, que fue la de poder todavía disfrutar del contacto con la gente en un momento en el que, a ver, a partir de nuestra generación prácticamente cada vez se fue distanciando más toda la sociedad. Es decir, yo disfruté mucho de la vida familiar, fui testigo de las mesas grandes de la vida que después se fueron perdiendo, fui testigo del barrio entero jugando, fui testigo de salir sin saber a dónde y que ni siquiera que nadie sepa a dónde. Es decir, son todos atributos de mi infancia que creo que muchas infancias posteriores ya no lo tuvieron. Si yo hoy pienso que de pronto nosotros una tarde de domingo, una tarde de domingo salíamos en bicicleta y nos íbamos a San Pedro. O sea, si yo hoy pienso que un hijo mío a los 8, 10, a ver, ponele que tenga entre 10, 9, 10 años, no sé cuántos kilómetros de Brimann a San Pedro, pero me vuelvo loco. Sí, sí, unos buenos kilómetros. Pero te digo, viste cómo es, ¿no? Yo creo que la misma tecnología nos hizo presos de eso, porque antes nuestra generación, somos la generación que está llegando a los 50, como dice un monólogo por ahí, la última generación romántica, se podría decir, que no teníamos, no estábamos atados a la tecnología. Éramos libres, se podría decir entre comillas, y no desesperaban tampoco nuestros viejos, ¿no? ¿Cómo se pueden desesperar ahora? Si estamos 10 minutos... No teníamos GPS. ¿Cómo? No teníamos GPS. No, nada. Ni GPS, ni WhatsApp para saber dónde estabas, en el momento oportuno, en el momento justo. Y bueno, uno vivió todo ese estado. Entonces, por eso te digo que para mí, esa infancia fue realmente increíble, fundamentalmente por una palabra que la delomino y recién la describe, que recién la mencionaste vos, que es la libertad. El uso de la libertad. Si hay algo que aprendí, es a disfrutar de la responsabilidad que implica ser libre. Bien. Qué buena frase. La responsabilidad de ser libre es bárbaro. Claro, y hoy creo que en gran medida a las siguientes generaciones les pesa mucho esa responsabilidad. Y están dispuestos, y lo vemos básicamente en los resultados de esta pandemia, es decir, veo una sociedad que disfruta de la no libertad. Es decir, suena, va a sonar conflictivo. Honestamente, nunca me hubiera imaginado yo una sociedad tan pasiva frente a una orden de, digamos, de quedarte guardado, por más que hablemos de una cuestión sanitaria. Sí. Veo una sociedad completamente subyugada y completamente entregada. O sea, eso para mi generación no es admisible. Claro. ¿Vos sentís que tiene miedo la gente? Yo creo que la gente, más que miedo, disfruta de la comodidad de no tener que decidir. Es decir, las decisiones que implica libertad, obviamente lo que te decía antes, obligan a una responsabilidad. Y prefiero no ser responsable, que otro lo sea. Claro. Y acá entras en un terreno político que, bueno, que es difícil de salvarlo, ¿no? Pero es mejor cuando alguien toma las decisiones por vos, porque en definitiva la responsabilidad es del que le toma las decisiones, no es mía. La gente se acostumbró mucho a quedarse en la zona de confort, entonces. Totalmente. En todos los órdenes. En todos los órdenes. Bueno, o sea, de alguna manera, la visión de George Orwell de 1984, creo que hoy se está cumpliendo. Sí, se cortó. Se cortó, discúlpame. Se te cortó. Decía que, de alguna forma, la visión de George Orwell, de una sociedad que está básicamente entregada, se está cumpliendo. Ah, se está cumpliendo. Y con esto no estoy hablando de llamar a la rebelión. Lo que estoy hablando es que esto refleja un perfil de la sociedad que personalmente me preocupa. Bien. Gaby, ¿cuándo nace en vos esto de la comida, de ser chef, de empezar a preparar cosas para que otros disfruten? En realidad, mira, hace poco repasó un, bueno, Franco Comarino, que tiene un programa acá en Canal 10 que se llama Placeres Encubiertos, hizo un repaso, porque de alguna forma él fue el primero que empezó a documentar un poco la historia de Gulu, y ahí quedó muy bien plasmado cómo fue ese proceso. En realidad, el proceso fue un proceso de transformación que estaba vinculado a salvar un negocio. O sea, yo tengo una postura, digamos, de asumir lo que me puedo hacer como el agua, adoptar la forma del contenedor. Y no me pregunto si me gusta o no me gusta. Es decir, yo siempre cuento que durante el primer año que decidí meterme en la cocina, yo estaba convencido, me lo decía a mí mismo, ya vas a salir, ya vas a salir, ya vas a salir. Es decir, me pesaba la cocina. La cocina es un lugar con mucha adrenalina, con mucha presión. Seguro. Y a ver, es pesado. Y yo disfrutaba mucho del fuera de la cocina. Entonces, yo decía, yo quiero volver a eso en donde yo estaba cómodo. Es un poco lo que hablábamos antes. Yo tenía un lugar donde estaba cómodo. Y de pronto tuve que salir de ese lugar de comodidad, de confort. Y un día me di cuenta que no tenía que salir. Un día me di cuenta que debía quedarme donde estaba. Y ahí empezó a disfrutarlo. Y ahí empezó a buscar, uno va buscando para atrás y decís, bueno, a ver qué hay en el recuerdo y todo eso. Y ahí aparece todo lo que fuiste cultivando de chico, fundamentalmente desde los abuelos. Mi vieja cocinó muy bien, pero mi vieja siempre fue una... A ver, en mi casa los dos laburaban, entonces es como que la comida no era algo que se invertía. Obviamente, de hecho, durante mucho tiempo nosotros teníamos viandas. Mi vieja laburaba y pasábamos a buscar la vianda. Claro, claro. Esos tiempos que en la familia por ahí no se daba como para ponerse a producir una comida y sentarse y disfrutar. Era otros tiempos, digamos, de vivir apurado, de acelerado y esas cosas. Una aceleración completamente distinta a esta, ¿no? Sí, sí. O sea, una aceleración mucho más tranqui de lo que es la de hoy. Totalmente. ¿Y cómo lo ves al cliente de la ciudad? ¿Cómo es preparar algo...? Mirá, estamos viendo imágenes en este momento de tu negocio, que es maravilloso. Ajá. Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno, y estás ya con esto de la tecnología y estas videollamadas y esas cosas, porque el sector gastronómico ha sido muy golpeado con todo esto, Gaby. Mirá, che, esas imágenes, ¿eh? No las tengo yo. No las está viendo él, pero bueno, son imágenes... Ah, ya sé de dónde, ya sé de dónde. Estos son los encuentros que hacemos con la gente del campo. Mirá, la gastronomía, vos sabés que, de nuevo, es increíble, ¿no? Es increíble. Anoche, por ejemplo, escuchaba a un reconocido cocinero haciendo declaraciones en la tele. Y vos sabés que hay como una sensación de anestesia. Vos sabés que el sector está anestesiado. Fue un golpe tan duro. Es decir, esta crisis nadie la esperaba y nos agarró a todos por sorpresa. Inclusive a personas que tenían un nivel de prestigio en lo nuestro que realmente nos sorprende que los deje tan perdidos. O sea, es como si te bajan la necesidad y te ponen de pie y te dicen, bueno, a ver, decime qué vas a hacer. Y no hay una respuesta concreta de qué se puede hacer. La evaluación que se hace es... A ver, hay algunas teorías realmente muy tontas de decir, che, vamos a poner mesas con cartas de acrílico para que la gente se enfrente. Digamos, no tiene sentido. O sea, yo creo que eso verdaderamente no tiene sentido. Lo que sí, la expectativa más fuerte es que aparezca una vacuna y que, bueno, una vez que esté la vacuna todo esto pasa a ser una anécdota. Pero mientras... Bueno, el sector va a estar muy complicado. La virtualización de la gastronomía es lo que viene. O sea, es mandarte la comida a tu casa, que la comas en tu casa. Y la consecuencia de eso es que... Bueno, vos mostraste recién las imágenes. Es decir, los que hicimos un espacio para disfrutar, buena parte del valor de nuestra oferta está en el espacio que estamos. Entonces, es lo que nos pasa. De pronto te doy un ejemplo. Es decir, un restaurante de Buenos Aires archiconocido en marzo cobraba su cubierto unos 5.800 pesos por persona. Sí. Hoy, ese cubierto sale 1.400. Claro. Entonces, hay un desplome del valor. Desplome, totalmente. Claro. Y bueno, pero han surgido... Estábamos viendo esa imagen. Tenés un lugar que vos te sentás ahí y te sentís un duque, como decíamos en una época. La belleza es... Eso es lo que va a ser... Disculpame. La belleza es desde que entrás, desde que te sentás en esos sillones y ves un poquito todo el recorrido, el decorado, la gente. Y lo aprovechaste muy bien porque también realizás, realizabas y realizás una especie de cataciones que hasta en un momento fue nada más y nada menos que Gustavo Santaolalla. ¿Puede ser? No estoy errado, ¿no? Sí, sí. Gustavo Santaolalla hacer su catación de su vino personal. Estamos hablando de Gustavo Santaolalla, músico, ganador de premios Oscars, músico argentino que está radicado ya en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese contacto con Gustavo? Y Gustavo apareció de sorpresa una noche... Eso fue en el 2000. El año pasado, hace poquito se cumplió un año que lo recordamos. Ya estábamos en cuarentena y decíamos, mirá vos, el año pasado estábamos en plena ebullición. Y el año anterior, en el 2018, apareció una noche por la puerta, como cualquier cliente, casi nos caemos de espalda, viste, como Isidorito, así, flop. A comer con su manager y su esposa. Bueno, obviamente enseguida, digamos, yo sabía de su experiencia con los vinos. Sí. Y bien cara dura le dije, ¿qué pasó? Que no trajiste el vino. Yo te espero con la comida y vos no trajiste el vino. Entonces, el año que viene vamos a venir con el vino. Y verdaderamente, al año, él vino a hacer otro recital y el manager se contactó con nosotros un tiempo antes para decirnos, che, vamos, queremos ir con el vino y presentarlo en Córdoba, ahí en Gulu. Y bueno, fue una experiencia increíble tenerlo, no solamente por el tamaño del artista, que como bien hemos dijiste, un tipo que ganó dos Oscars, es decir, triunfó en el mundo y es un músico reconocido mundialmente, sino la increíble persona. Es decir, el tamaño de Gustavo no condice con su tamaño físico, es una persona chiquita, pero tiene un aura increíblemente grande y bueno, las historias que se sucedieron con eso, es decir, hay una historia que hace poco publiqué, que no la habíamos contado del todo, que es que esa experiencia del vino que él hizo en Mendoza la hizo con Barrientos, que fue el compositor del Celador de Sueños. Y el Celador de Sueños es el negro Valdivia, el negro de acá de San Antonio, de acá cerquita de Córdoba. Les invito a que la busquen en Facebook a la historia para no aburrirlos con esa historia. Pero la canción del Celador de Sueños, que hizo bastante famosa Mercedes Sosa, se inspira en el negro Valdivia, que es Celador de una escuela. Y toda esta historia que giraba en torno al vino de Ojo, de hecho se llama El Celador, y Gustavo y el negro Valdivia no se conocían, así que lo hice venir al negro y se conocieron acá, compartieron en Mesa. ¡Uy, tremendo! Así que fue una cosa histórica realmente y quedó documentada y quedó muy bien grabado de Gustavo y, de hecho, seguimos en contacto. Tenemos ganas de hacer de nuevo algo. Obviamente ahora quedó en stand-by. Verdaderamente creo que va a ser un año perdido. O sea, va a ser un año donde va a ser un gran paréntesis. Seguro. Sí, porque has visto parte de esa seguidilla en Facebook, en tu red social, y vi que hasta peló la viola en un momento y se puso a cantar, ¡ay! Y digo yo, ¡no, tremendo! Gustavo Santalaya, tenerlo ahí. Es algo de loco. Yo, lo primero que hice cuando empezamos con todo esto, dijimos, bueno, obviamente vamos a querer, no. Y el manager insistía que no, que él no quería que la parte artística se mezcle con lo del vino, que este era solamente un episodio de vino. Me imagino que en el fondo lo tenía planeado, pero a nosotros, hasta el último momento, no, digamos, no iba a tocar. Y agarró su ronroco, su guitarrita, muy propia de él, y todo el tema de Last of Us, que es esta banda de sonido de ese videojuego, que realmente la está rompiendo. Y, bueno, obviamente, todo el mundo quedó... Bueno, es una escena donde está todo el mundo así encandilado con él, ¿no? Sí, hermosa, maravillosa. Gaby, ahora estás haciendo esta especie de eventos privados a través de videos, ¿no? De videos interactivos, como lo estamos charlando nosotros, acerca de cataciones de vino y todas esas cosas, ¿no? Ahí en Córdoba. Es algo que está trascendiendo y está llevando adelante. Mirá, básicamente lo que estamos haciendo, me río porque casi que estamos fusionando dos cosas que se dieron medio de casualidad, pero, bueno, esa incursión en los medios, la participación en algún programa durante un tiempo, nos dio la chance de que ahora, en esta etapa en la que estamos cerrados, veamos la posibilidad, básicamente, de convertir el restaurante en un set de televisión. Y lo que estamos haciendo es eso, es decir, llevándole a la gente la experiencia de la cocina desde, bueno, desde el dispositivo, desde un teléfono, desde una pantalla, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea de todo esto que estamos generando. Y, bueno, es una experiencia. Sí, y la recepción de parte de la gente, ¿cómo anda? Bien. Mirá, estamos testeándolo, obviamente, mirá, me quedó muy grabado la respuesta de uno de los asistentes la semana pasada, me dice, mirá, mis últimos zooms fueron todos con la escuela, o sea, la pasé genial. Claro, la gente está con esta alternativa de salir del ámbito de lo que todos los días tiene y, bueno, creo que está pegando, al menos en lo que estamos notándolo o no. Lo que estamos tratando es mejorar la parte técnica, que la cámara sea una cámara por ahí un poco más dinámica, que participe, que se mueva un poquito más. Qué bueno. Mirá, estamos viendo, a esta hora que la gente está cocinando, estamos viendo cómo trabajan tus chicos en el restaurante, en la cocina. Gabi, te agradezco muchísimo por tu nota, te mandan saludos Luis Pagani desde aquí, seguramente muchos amigos de tu infancia, de tu adolescencia te están viendo y estarán compartiendo este saludo para contigo a la distancia. Bueno, gracias, siempre en el corazón están todos los recuerdos, un abrazo grande Luisito, que por ahí nos seguimos en las redes y, y bueno, en algún momento estaré por allá de nuevo, el año pasado hice un viaje así medio relámpago, espero por ahí cuando pase todo esto volver a estar con alguno de ustedes y hacer un abrazo, pero ya esta vez real y no tan virtual. Dale, ojalá, ojalá que así sea y poder dar como un, como un taller, un taller de cocina, ¿no? no sé si dará para eso. Ojalá, sí, mira, honestamente, a mí lo que me encanta es encontrarme con gente que guardo mucho en el corazón y que, me enriquecen a mí, yo creo que es más lo que voy a dar a Brinkman que lo que estoy por ahí, lo que puedo yo dar a Brinkman, así que, me traigo muchas más cosas de las que puedo dejar ahí. Buenísimo. Gaby, seguimos en contacto, muchas gracias, que tengas una linda jornada. Gracias, Gaby. Gracias por estar. Un abrazo grande a todo Brinkman. Chau. Gracias, chau. Allí estábamos, muy linda nota con Gaby Reusa, Gabriel Reusa, chef reconocido, ¿vieron? ¿Vieron el localcito que tiene Gaby? En Córdoba es excelente.